Cuando veo el pilar, ya sé que estoy con mi madre, ya sé que estoy con mi madre al llegar a Zaragoza. Madre mía del pilar, dulce reina de Aragón, cómo alegra el corazón. Encontrarse ante tu altar, contemplar tu camarín, inundado de fulgor, en el que ha puesto el amor. En el que hizo a Sanferin llorar, se oyó en el cielo una jota. En el que hizo a Sanferin llorar, se la cantaba un navarro.